El senador de la República por el PRD, Raúl Morón Orozco, señaló el día de mañana se celebrará el día de la expropiación petrolera, pero los mexicanos no tienen nada que festejar. Obviamente México, el pueblo de México no tiene nada, no tendría nada que festejar, al contrario reclamar la actitud del gobierno federal y de la derecha por esta reforma energética. Invitó que a partir del 18 de este mes se inicie una consulta ciudadana que previo la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretara válida. Que podamos iniciar todo un proceso de consulta, de preparación de la consulta, porque yo estoy seguro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a decretar constitucional la consulta sobre el artículo 27 y 28. Adelantó para el 2015 el PRD hará un despliegue de toda su estructura para las elecciones venideras. En el 2015 vamos a hacer un despliegue de toda nuestra estructura, de toda nuestra capacidad organizativa para poder defender nuestro petróleo, defender nuestro gas y defender nuestra energía eléctrica. Adelantó su participación este 18 de marzo en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México para un movimiento y por la tarde a la Marcha de Concentración en el Zócalo. En ambas el orador oficial será Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.